Pues siempre somos muy al pendiente uno del otro. Estamos en París, te mandamos besos. Aprendió mucho pero fue como, ah bueno, la familia. La cantante y actriz Cherlyn había preferido mantenerse soltera en los últimos años. Y es que tras varios intentos de noviazgos y luego de un matrimonio fallido con Gerardo Islas, la intérprete de Camaleones prefirió tener a su hijo como madre soltera y dedicarse 100% a la maternidad. Pero ahora todo indica que Cherlyn se ha abierto a un nuevo romance. Y verla muy bien acompañada de un guapísimo caballero en algunas calles de Europa, resultó todo un acontecimiento para sus fans, quienes harían absolutamente lo que fuese con tal de verla feliz en el amor. Así que hoy te voy a compartir todo lo que sabemos hasta el momento de este nuevo novio de Cherlyn. Tan solo unos días antes de su viaje a Francia, Cherlyn estuvo mostrando a través de sus historias de Instagram un enorme ramo de rosas que recibió como obsequio, el cual estaba firmado por un hombre con nombre José Luis. Y decidió entonces etiquetar a José Luis Chanito Toledo, acompañando el mensaje con un emoji de corazón blanco. Con este acto Cherlyn ya levantaba una serie de sospechas de que este famoso político la estaba pretendiendo. Y tan solo días después, la famosa actriz se dejó ver muy feliz en las calles de París al lado del político mexicano, confirmando así de esta manera que se están dando la oportunidad de conocerse y que florezca el amor. Fue la también conocida ciudad del amor la que le dio la bienvenida a esta nueva parejita, por lo que queda evidenciado entonces que este famoso político ya comparte en pleno con el hijo de Cherlyn. Y con la majestuosa Torre Eiffel de testigo, alzaron sus copas y gritaron, mientras que los fanáticos de Cherlyn celebraron que nuevamente su querida estrella se esté dando una oportunidad en el amor. José Luis Chanito Toledo es un diputado representante del estado de Quintana Roo, el cual pertenece al partido político Movimiento Ciudadano. Y al igual que Cherlyn, quien es madre del pequeño André, Toledo conoce muy bien las responsabilidades de la paternidad y también sus beneficios. Por eso con mucho orgullo y amor, comparte y presume aquellos momentos que convive con sus pequeñas hijas, a las cuales nombra por sus iniciales B, B y E. Ahora, al igual que sus fans, no nos queda otra que esperar a ver cómo termina resultando este romance entre el conocido hombre de la política y la reconocida estrella de telenovelas como Agujetas de color de rosa. Si te gustó esta noticia, no te olvides de dejarme tu like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.